es cierto que vos sos la uber de 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 kevin mire cómo viene la fátima y en el descanso una semana hasta doctor vamos a venir hl hl ¡Chile! 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 Está celoso, está retenoso. ¡Mira las gorilas riendo, señor! Ya está esperándolo. El muchacho quedó en la colente. Estaba allá hablando con ella, ella tomando agua y el muchacho llegó a hablar. Y Chile estaba haciendo la contadora y así. Y cuando vio que nosotros nos llamamos las aguas, ya lo quedó, pero los muchachos llegaron a caer. ¡Ah! ¡Uuuuh! ¡Es cierto! ¡Bien, Chile! ¡Antes, celoso, retoxico y ahora chicle! ¡Tóxico! ¡Siempre! ¡Y no canta con la chile! ¡Ojeando! Y nos pegue hasta así, le dice yo, ¡Ven, pa' que va a casarlo! Y le di el... ¡Pobre Chele! Y yo te metí a ver, bueno, chicle. Nos queda bien, dices. Ajá, ya. ¡Pobre Chele, no pobre Corina! ¡No, pobre Corina! ¿Por qué la que va a sufrir? No, porque... No, porque... ¡Pala Chele! ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile! Y le dijo, Julio, usted y yo hicieron una bonita pareja. ¡Chile, chile! ¡Chile, chile! ¡Chile! ¡Se van a tener graves problemas, Corina! ¡Compadre, por qué no se las... ¿Escuchó lo que vino de la fila mexicana, va? ¡Usted tiene un dicho sueño! Corina, te están metiendo... ¡Ah, es cierto! Miren, pónase claro, si le gustan chiles o le gustan morenos. ¡Pónase claro! ¡Pónase claro, porque yo mismo... ¡Chile, chile, chile! ¡Moreno o chile! ¡Corina! ¡Baaah! ¡Baaah! ¡Aaah! ¡Felic Vavр! ¡Qué le dis eso! ¡Baaah! ¡Qué le da a ti! ¡Ella es! ¡Qué mala! ¡Vos son los para agarrar porque... Es que es justo porque... Es que es justo porque vos estoy haciendo guapo para ella también. ¿Por qué culpa? ¿Por qué culpa? ¿Por qué? ¡No, es que... ¡No! Corina, ¡vaya! ¡Con la reprocha! Que le tiene miedo, dice Corina. Esa es la miedo, que no se puede incomodar. Juevela, Corina. Corina, primero enseña los músculos para que mire lo que... Ah, no, hombre, ¿y eso qué es, vos? Esa es toda la lástima. De verdad que todo estirado le queda el tatá. Se baja todo. Es lobo, pobrecita, es lobo. Corina, entonces le gusta a Julio. ¿Cómo es posible, Corina? Yo la considero a mi amigo. ¿Cómo te dijo? No, no, yo no he dicho nada. ¿Cómo está el chile en frente? No, 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 no. ¿Así, así? Son blanquitos los dientes, miren. Cuídele hoy. No. Yo no me le ando ofreciendo a Julio. ¡Oh! ¡Jueela! Yo no me le ando ofreciendo, es el que llega. Además, si yo me considero que puedo con uno, no tengo que andar buscando a otro. ¡Jueela! Ahora, está diciendo porque tiene el chile y anda buscando a Julio. ¡Jueela! Yo no lo ando buscando, sino que al menos. ¡Es la boca! ¡No, no, 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 no! ¡Jueela! ¡Jueela! ¡No! ¡Jueela! ¡Ella me busca! ¡Jueela! 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 con razón de esa cosa mira, es por el chile es por el chile es por el chile es por el chile no voy a hacer como marica de René porque ahí sí es por el chile yo no me le ando ofreciendo a Julio sino que cuando usted anda grabando él me anda buscando ooooh o sea que con razón no pasamos de aquella escena que va a repetir y va a repetir porque estaba dentro de la casa con Julio mentira mentira yo no entendi yo no entendi el calcador y eso no ha cambiado desde el quinto grado te vienen quitando los bichos como fue otra vez que a mi nadie me manda ooooh ahhh chueles 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 o sea que ahorita si hay algo por el que su vitor anda cayendo a la corina no sé qué se hizo no está su vitor no está el delente no está más pasada o sea que también a vos están cayendo no también a la fátima o sea que jajaja eso por otro lado ahí no puedo ahí no puedo ahí no puedo ahí no puedo ahí me voy a meter mano jajaja no Jajaja jajaja que no sea si defenderla ¿cómo se lo vieron? ¿cómo hacían eso? ¡Hola! ¡Pastilla! 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 ¡Ábrela! 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 ¡Te quiero dar duro, pero aquí en la cara sí me he pasmado! ¡Abre la cara! ¡Abre la cara! ¡No! ¡De así de una calcetana aquí tras otra! ¿Con qué? ¿Con qué me quieres pegar? ¡Así! ¡Ah! El nombre de Nayeli, el nombre de Nayeli! ¡Oh! ¡Está celosa! ¡Está celosa! ¡Está celosa! ¡Dice Julio que por qué le pega a él, si a él tiene que pegarle! ¡No! ¡Es que ya está celosa! ¡El diablo! ¡Yo lo sabía! ¡El diablo lo confesó! ¡El diablo le va a gustar! ¡El diablo lo confesó! ¡El diablo lo confesó! ¡El diablo lo confesó! ¡No! ¡Fueron dos policías! ¡Ay, agua, el diablo! ¡Solo por qué te traicioné! ¡No! 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 ¡Estamos malos! ¡No! ¡No te chistes! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡No me acabas해 giérselo! ¡No me acabas MTVAển! ¡Nos! ¡No! ¡No me acabas! lo que yo quiero entender es que a mí literalmente se me manda literal si yo digo ahorita me voy ahorita me voy ya lo se está provocando si yo digo me voy para la playa en la noche me voy para la playa en la noche si yo digo me voy para San Santador me voy también a buscarme en la casa no yo no te quiero no yo no te quiero quien dice que no te manda le voy a decir y después mi amor voy para este lado igual que hoy temprano quedan otras explicaciones del crucito aquí y allá para que yo llegue a pedirle permiso a alguien para yo salir está cabrón hijo yo soy dueña de mi nadie es dueña de mi es que es cierto vas a creer que yo te voy a dejar un mensaje mira voy a ir a tal lado no niño yo solo agarro camino ve por lo que te digo yo vente 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 corina venga 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 abrax e abocy y volte a mientras que a mi nadie me mande volte a arry and a ver a chele a ver dónde estaba el chele a ver dónde estaba el chele no squared primero hay que ver aquí cómo esta la cosa inflammation Joel la nariz de filipina le gusta qué ofensa también el mío puede pegar pelo primero vamos a aclarar si el chel y la corina son algo son algo con la corina son algo ustedes con pareja pues amigos con derecha o qué y bien no ha entendido no ha entendido lo que pasa que el camarada aquí tiene miedo a decir lo que siente por la carina porque piensa que vos le vas a pegar o que te va a enojar entonces primero te vamos a preguntar a vos che le son algo con la corina o ella está libre no 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 es con ella